Ya estamos aquí con Fabrizio Lorusso en Trotamundos Políticos, como todos los lunes. Le comentaba yo a Fabrizio, bienvenido, buen inicio de semana. Muchas gracias. Como siempre, que los sismos y los ciclones han ocultado mucho estos temas que están ocurriendo en el mundo, temas políticos importantes. Sí, decíamos por lo menos dos o tres, si no es que más, en realidad no da para hablar de todo. Pero bueno, primero que estamos en el día de hoy, justo que el Trotamundos Políticos en el 11 de septiembre, que es una fecha que doblemente ha cambiado el mundo. Es decir, todos recordamos, y lo más común también, incluso entre estudiantes de la Ibero, platicando, etc. Sale el 11 de septiembre, pues Torres Gemelas, atentados de Al-Qaeda, Bin Laden, etc. No, además, ese es uno de los eventos televisados en vivo más impactantes de la historia contemporánea. Sí, sí, sí. Fue todo un... Prácticamente todo el mundo tiene alguna memoria sobre ese momento. También es curioso. ¿En dónde estabas tú? En cualquier país. En cualquier país. Sí, sí, sí. Es un tema para la historia oral, incluso. Y de nuestra generación. Cada quien. ¿No? Sí, sí, sí. Pero también se recuerda el 11 de septiembre por el golpe contra Salvador Allende en Chile. Quizás eso más para politólogos y especialistas en temas de América Latina. Diríamos... Pero tiene una relevancia en cuanto al tema de la intromisión, la hegemonía norteamericana sobre el continente americano. Sí, sí, hay un enlace ahí. Hay alguna conexión. Bueno, y que sigue ocurriendo ahora en el mundo árabe, por ejemplo, el Irak. Es que, bueno, igual podría ser más notoria el 11 de septiembre Chile, Allende, más para las izquierdas en el mundo que para todos, a lo mejor. El golpe que dio las compañías norteamericanas del cobre y las telefónicas, ¿no? O sea, entre otros... Bueno, ahí estaba la CIA, también los servicios secretos apoyando... Al servicio de... Al servicio de... Al servicio de... Iba a haber expropiaciones por... Claro, ya les estaba molestando. Y era una época de guerra fría y de golpes militares. En que, pues, al día siguiente tenemos a un presidente muerto, no se sabe si... Bueno, suicidado o asesinado. Un palacio de gobierno bombardeado y un militar, Pinochet. Asesinado, creo. No, asesinado. Y Pinochet, este... Prácticamente en una junta militar al día siguiente y de ahí 40 mil víctimas entre desaparecidos, muertos, perseguidos, exiliados, etcétera, se calcula. Y una dictadura que duró, ¿cuánto? Pues hasta el 90. Porque en el 89, si no me equivoco, votaron el sí, ¿no? También esta película con Gael García, ¿no? Para decidir si seguían en el régimen dictatorial. O si llegaba la democracia, pues hubo un paso controlado a la democracia. De hecho, no hubo tanto castigo prácticamente a los culpables de la dictadura. Las leyes de la dictadura todavía se están trabajando, ¿no? A los 27 años prácticamente de distancia. Todavía hay mucha herencia constitucional, legal y seguramente emocional y de impacto en la sociedad de esa dictadura. Entonces, si duró, estamos hablando de 73, son 17 años de lleno ahí. Y en Guerra Fría, hasta que la Guerra Fría terminó, en el 89, 90, 91. Y es ese periodo, hasta el 2001, que nos remite un poco a esta historia del 11 de septiembre. O sea, entre el 90 y el 2001, Estados Unidos queda, la caída de la Unión Soviética, en el 89, queda como única superpotencia mundial. Y pues hay quienes ya reconocen el fin de la historia, como Fukuyama, ¿no? Este ensayo muy popular, muy propagandístico también. Y todo eso se rompa junto con las torres generales. Se acabó, igual alguien lo creyó por unos años, aunque hubo otros acontecimientos, las guerras en la misma Europa, en los Balcanes, etc. A recordar que nada estaba arreglado y la historia no estaba terminada y el mercado no había de por sí triunfado, como eran estos apologetas como Fukuyama, etc. Y pues entonces en 2001, ahí ves que todo lo que se iba gestando desde la Guerra Fría en el mundo árabe, en Afganistán, etc., pues explota. Y empieza eso que conocemos hasta la fecha como terrorismo internacional de corte islamista o musulmán radical, pero que pues tiene raíces muy profundas, históricas, etc. Y que de tanto en tanto da un nuevo golpe y mantienen la sensación de inseguridad. Es que todo viene exactamente de la Guerra Fría, invasión soviética de Afganistán. Afganistán, Estados Unidos apoya una guerrilla, si quieres verlo así, en contra de los rusos, de los soviéticos. Pues de ahí surge Al-Qaeda, los talibanes, después ya no son aliados occidentales, sino que se vuelven en contra del mismo occidente que antes los apoyaba. Llegan las Torres Gemelas y de ahí también el ISIS, el Estado Islámico, es un parto de alguna manera de una facción iraquí de Al-Qaeda. Entonces es una historia que la podemos ver con todos estos hitos hasta la situación de hoy en Siria, Irak y los atentados en Europa y que siguen en Estados Unidos también. Pero 2001 sí, de alguna manera, es una de las fechas que se recordarán, que ha cambiado el mundo, ¿no? Lo que nos volvió a todos más inseguros, que quitó esta sensación de que libre tránsito era posible y que el mundo se unía cada vez más. Y que no deja de ser conveniente para los gobiernos, ¿no? Porque les permite mantener sus espacios de inteligencia, de vigilancia, también a veces sobre sus propios ciudadanos, ¿no? Claro, y el 2001 también es una fecha menos conocida quizás, pero por un lado el mundo se vuelve más, entra más en un pánico mediático, político, internacional, etc. Con más represión y más controles. Todos nos recordamos cómo cambió el viaje en avión simplemente, ¿no? A partir de esa fecha y los controles en general, por lo menos en muchas partes del mundo. Pero la otra fecha, ese mismo año, es una de las derrotas de uno de los movimientos más variados, más importantes, que es el movimiento altermundista de Otro Mundo es Posible. Que, digo, despectivamente les han llamado globalifóbicos. En otro lado se llaman los desobedientes o los altermundistas, que era un abanico de la sociedad civil global ya, con la globalización. Que desde el zapatismo mexicano, hasta las comunidades de iglesia de base en Brasil, Porto Alegre, el Foro de Porto Alegre, etc. Y se cierra básicamente un gran ciclo de luchas en Génova. En 2001, en julio, poco antes de eso, en que se da una represión securitaria, una represión brutal. La mayor violación en Europa Occidental de derechos humanos en Italia. ¿Esto fue antes de Seattle o después de Seattle? Después de Seattle. Seattle fue una gran protesta, ¿no? Más de 50.000 personas. También hubo represión. No hubo muertos. En Génova es donde ya se empieza a poner, allí hay un hito. Es decir, matan a Giuliani, que es un italiano de los movimientos sociales de allí, de los centros ocupados, etc. Y hay una brutal, brutal estrategia de represión tremenda. Y al día siguiente, de la matanza, también hay una represión en la Escuela Díaz. Es una escuela donde dormían los del, digamos, del movimiento, que iban también a protestas al día siguiente. Estamos hablando de todo tipo, ¿eh? Católicos, socialdemócratas, pero también movimientos más de izquierda, etc. Ambientalistas, así. Y ahí hubo una represión brutal. Hay una película que se llama Don't Clean Up This Blood. No laves esta sangre que habla ya de esa noche con una historia contada por los protagonistas. La gente que lo vivió. Pues la policía entra, siembra armas. O sea, digamos así, a un estilo pinochetista chileno. Estilo latinoamericano. Estilo exactamente de carnicería, sí. La policía de Suiza. La policía italiana. Italiana. La policía italiana. Entonces, ahí ahorita hubo bastante grado de impunidad. Hubo una que otra condena. En Génova, me dijiste. No se llegó. En Génova. En Génova. Ahí empezó una gran represión de movimientos que terminó ya con el 11 de septiembre. Pues ya hubo la excusa global también para estar reprimiendo más y cerrar espacios a la sociedad. No deja de ser pensado como que qué conveniente le es a los gobiernos de las grandes potencias el terror asociado a los golpes, estos episodicos de los movimientos radicales. Sí, sí, sí. Hay un enlace ahí entre las dos cosas. Resultado final. Tienes una década efectivamente en que sube el terror mediático, el pánico. No así necesariamente la delincuencia en países europeos, por ejemplo, están todavía relativamente seguros. Estados Unidos quedó igual, como sus tasas de homicidio, etc. Pero retóricamente, digamos así, como imagen, imaginario, estamos en una época de terror, de mayor terror e incertidumbre total en que recién los movimientos se están reorganizando en la década de 2010. Los hijos de esos de Porto Alegre siguen en otro movimiento. Oye, a ver, un tema que amerita una rápida revisión, porque la cuestión medioambientalista ha sido duramente golpeada también por estas visiones ideológicas como la de Trump, de que no hay tal calentamiento global, que no hay ni siquiera de cambiar el modelo capitalista de explotación de la naturaleza y de los recursos naturales. Y tenemos estos ciclones que golpean directo al corazón de los Estados Unidos, Texas y Florida. Los estados donde gana. Sí, además. Donde gana Bush y donde gana Reagan, ¿no? Con cientos de miles de damnificados. ¿Qué va a pasar eso? ¿Cómo va a afectar la situación o los equilibrios políticos en Estados Unidos? ¿Algo se deja sentir? Es que a Trump cada semana le están cayendo encima toda una serie de acontecimientos que tan claramente niegan sus pocas convicciones, pero que sigue repitiendo hasta que se hacen verdades, como esta de lo ambiental, que no cuenta nada y que tenemos que volver a un modelo clásico de industrialización, incluso al proteccionismo y que no nos importa el mundo, cuando en realidad se desmiente automáticamente, no tanto por la temporada de ciclones o de huracanes, que eso siempre ha existido, pero por la intensidad de los daños y acaba de empezar incluso, porque puede seguir todavía un tiempo, y por la impredecibilidad, por lo errático, etc., se hace pensar efectivamente en efectos del calentamiento global. Además de miles de otras pruebas, ¿no? Es decir, no es solamente esta, pero es lo único efectivamente que ha logrado hacer, es retirarse del acuerdo de París, retirar Estados Unidos, un país entero, que es el primer generador igual de gases, pero también es uno de los primeros impactados, por lo menos ciertas partes del país, y ahí es una política suicida, yo diría, pero... Deja tú el hecho de no firmar los acuerdos de París y no cumplir las cuotas de carbono, de moderación de la emisión de gases de efecto invernadero, que hay quien puede considerar que eso no es tan relevante, sino, por ejemplo, coartar fondos a la investigación, ¿no? Bueno, están los correlatos, ¿no? De qué sectores vamos a invertir. Parece claro que el militarismo y el sector armas, exportación de armas, en el mundo árabe, por ejemplo, es una de las prioridades, ¿no? Y más que la investigación, claro, el mundo de la cultura, todo eso. Y también se ve, ahora, en el mundo árabe ya hemos hablado, de ya contratos que concluyó en su gira, Trump allá, en Arabia, etc., pero también se ve en Asia con la crisis de Corea del Norte, donde ya Seúl, Corea del Sur y Japón están pidiendo más armas. O están pidiendo producir, están pidiendo comprar, están pidiendo más defensa por parte de Estados Unidos para redondear más el negocio en ese sector, como consecuencia de la crisis con Corea del Norte, que sigue siendo algo difícil de comprender. Y frente a esto, ¿qué logró el Papa en Colombia, el esfuerzo pacifista de Francisco I? El otro lado, ahí, pues, estuve viendo un poco qué opinan estos estudiosos del Vaticano, decíamos los vaticanistas en Italia, que es un sector académico, incluso, político muy fuerte. O vaticanólogos. Lobbys, sectas y estudiosos que, pues, logran conocer un poco más de eso. Bueno, están viendo cómo, primero, el catolicismo está recuperando terreno en casi todos los continentes, crece más que la población. En las Américas también, en Asia, salvo en Oceanía, Australia y Nueva Zelandia, por ahí. En los otros continentes de la última década, está aumentando el número de devotos, que es una tendencia particular que señalan. No cueste como contexto. Lo que está tratando de hacer, también con los viajes en América Latina y a Colombia, el Papa, a nivel político, ¿no? Está analizando así, claro, la reconciliación, la paz, tratar de, digamos, reafirmar este acuerdo de paz que se votó allá, el INSS ganó el no, después el Parlamento lo volvió a votar, ¿no? Con las Farc, la guerrilla, parece que se está implementando la guerrilla, ya las Farc se transformaron en partido político. Justo estos días, cuando estaba el Papa ahí, la otra guerrilla fuerte, histórica, que es el ELN, el Ejército de Liberación Nacional, también firmó un cese al fuego, un alto al fuego en Colombia. Entonces, parece que va por un proceso de paz igual, pero es una paz frágil. Aprovechó para hablar de Venezuela también, en el equilibrio regional. Recomendó que esa paz frágil se consolide y luego habló, no solo ahí, sino en toda América Latina y pues fue la ocasión también para mencionar, especialmente en Venezuela. Después también, pues sí, habló de estimular el diálogo ahí, fomentar el diálogo en Venezuela. ¿No se perdió un poco por los acontecimientos que había? La visita, mediáticamente en lo internacional, creo que sí, un poco. En Colombia probablemente no. Sí, yo de hecho, si la relevé, la vi mucho menos que otras cosas. Aquí en México está lo del terremoto, justamente también para apoyar Juchitán, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, que está como oscureciendo un poquito lo internacional. Pero bueno, en Italia, en Europa, sí todavía lo del Papa también fue seguido bastante, el viaje en Colombia. La otra cosa es promover de alguna manera una reconquista, le dicen así, hacia Estados Unidos. Entonces, otra vez, Papa Francisco contra Trump, entonces defensores de los latinos, del mestizaje, si lo quieres ver así, de ese crecimiento que desde la América Latina, de donde él es argentino, puede reconquistar religiosamente a los WASP, a los protestantes anglosajones norteamericanos blancos. Entonces, reconquistar ese sector a la iglesia católica. Y entonces, en este sentido, es defenderlos a los latinos primero, y frente a racismo, los muros, etcétera, de Norteamérica. Entonces, tenía este sesgo también implícito, la visita a Colombia, como lo interpretaron ahí, ¿no? Muy bien. Entonces, bueno. Se nos quedan temas en el Tintar, pero son demasiados. Lo seguimos Corea la próxima vez, y hay otros temas, migración otra vez en Europa. El DACA en Estados Unidos. El DACA en Estados Unidos. Sí, es el otro frente. Exactamente se conectan, porque el DACA va en contra de quienes, sobre todo de latinos, y sobre todo de mexicanos, que son católicos en su mayoría, o al menos se declaran ser católicos. Entonces, también hay mensajes implícitos ahí, de la iglesia católica, en defensa de ciertos sectores fuertes, que pueden de alguna manera luego ahí reconquistar, entre comillas, Norteamérica, o sea, en Estados Unidos. Muy bien, Fabricio, pues muchísimas gracias. Acá nos vemos en ocho días, ¿te parece? Muchas gracias. Seguimos hablando sobre lo que pasa en el mundo. Yo tengo información importante antes de terminar y dar paso a la mesa de zona de juego, con temas locales, en un momento más, lo que está pasando en Juventino Rosa, es un tema de violencia, la muerte de un sobrino, el presidente municipal, que además era un juez. Gracias.